Presidente de la Cámara de Comercio de Concepción en el Valle del Mantaro, como bien ya lo dijiste, José Luis Cárdenas, el doctor José Luis Cárdenas, que ya está con nosotros, se vino desde nuestra ciudad heroica para traernos una super novedad, señores y señores, porque tenemos un evento increíble al cual nadie puede faltar. ¿Cómo está? Bienvenido. Correcto, ante todo, muy buenos días, agradecer pues a tu programa, que es muy visto dentro de la región y darnos este espacio, es la única forma de emprender conjuntamente y qué mejor en estos hechos heroicos del 9 y 10 de julio, recordando nuestras gestas heroicas de 1882 en nuestra dos veces heroica provincia de Concepción y como presidente de la Cámara de Comercio de Concepción y Valle del Mantaro, que une a estas tres hermanas provincias, Jauja, Chupac y Concepción, hacemos la invitación cordialmente a todos y estamos acá pues bien. Absolutamente a todos porque como bien ya lo dijo también Rafael, se viene este gran festival del caballo y el pan de anís por estos hechos heroicos, por esta gesta heroica, definitivamente el 9 y 10 de julio. Cuéntanos por favor todo lo que vamos a encontrar en este gran festival. Claro, conjuntamente con nuestra municipalidad provincial, pues llegando a unos buenos acuerdos, se está haciendo este año la feria del pan de anís, entendiéndose que Concepción pues es conocido como los montacanastas, por los panes de anís. Así mismo pues nuestros caballos que a lo largo de la historia pues han sido partícipe de muchos hechos heroicos, desde la independencia hasta la emancipación, ¿no? Y hoy orgullosamente podemos decir que tenemos nuestra propia raza de caballos, que es el caballo peruano de paso. Entonces pues era importante institucionalizar a nuestros caballos peruanos de paso dentro de la provincia de Concepción, siendo heroica por dos veces. Qué bueno en realidad y qué buen trabajo que viene realizando la Cámara de Comercio de Concepción, de hecho en Granados, tanto con la municipalidad o todos los entes que puedan ayudar a que definitivamente podamos revalorar cada uno de los pasos en el tiempo que ha tenido nuestra heroica Concepción. Correcto, así es, pues, ¿no? Y esto de repente, estos hechos heroicos pues ha trascendido fronteras porque las formas como se han dado han sido totalmente diferentes. Desde nuestras hermanas, las heroínas Toledo, ¿no? Que cortaron un puente para pues evitar que ingrese el invasor, ¿no? Y así mismo, pues, sí, 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 como de repente nuestros hermanos concepcioninos, jauginos, chupaquinos, huancainos, se unieron para dar, para hacer frente, pues, ¿no? En el año de 1882 y tener estas gestas heroicas, tanto en Marcaballe, nuestros hermanos de Pucará y, bueno, ¿no? Y Concepción, ¿no? Que se unieron, pues, un grupo de montoneros de tantos abusos contra nuestras mujeres, contra nuestras tierras y decir, alto, basta ya, ¿no? Hay que unirnos y fortalecernos y hoy en día, como emprendedores, como empresarios, debemos unirnos para hacer, pues, frente a nuevos hechos y, sobre todo, pues, no mover los ejes económicos dentro de nuestra región Junín. ¡Qué espectacular, en realidad! Tenemos tanta historia. Vamos a darle fuertes aplausos a nuestra heroica Concepción, señores y señores. Y es por eso que en este mes, este mes patrio, en este mes de julio, vamos a invitar a todos los amigos, tanto turistas, tanto de la región, que puedan visitar este gran festival. Porque no solamente vamos a tener lo mejor de la historia, sino que también vamos a tener diversas actividades, como ya lo dijimos, el caballo de paso, las amazonas estarán. En una gran cabalgata, cuéntanos, por favor, por esto. Claro, este, estamos iniciando, pues, este 10 con la cabalgata de las amazonas de Junín. Estas bellas damas, pues, que vienen con nuestros mansos caballos, un caballo tan original, un caballo peruano, que vamos a partir desde la localidad de Maravilca, ¿no? Y Anamuclo, del distrito de Matahuasi. Vamos a recorrer aproximadamente 15 kilómetros y hasta llegar, pues, a la provincia de Concepción, en el local El Molino, San José. Y ahí, hacer, pues, todo un espectáculo de caballos. ¡Qué espectacular! Así que, caballo de paso, amazonas y mucho más. Y como ya habíamos dicho, las canastas repletas del delicioso pan que todos amamos y adoramos. Y no solamente eso, estamos seguros que como Cámara de Comercio estamos aunando a diversos empresarios, gente con negocio, toda la gente maravillosa que nos va a ofrecer diversidad, tanto de servicio como de producto. Correcto, 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 ¿no? Como indicaba, pues, este año estamos haciendo el festival del pan, ¿no? Entonces, vamos a tener todas las variedades de pan, pan artesanal, ¿no? ¡Ay, qué rico! Y también tenemos invitados que vienen, pues, porque también sabemos que tenemos a nuestros hermanos ayacuchanos, por ejemplo, que tienen la chapla, ¿no? El pan chapla, ¿no? Bueno, y nosotros, pues, tenemos nuestro pan de anís y en todas sus variedades, en semita, en bollo, en cual, pues, debemos relucir. Y nuevamente, gracias, Jenny, por tu programa, gracias a Rafita, ¿no? Que hacen, pues, que podamos llegar a muchos más, pero eso sí, hay que saber tratar al turista, hay que saber recibirlos, hay que ser acogedores, es la única forma como vamos a motivar que vuelvan por segunda vez. Hay que tratar al turista, pues, como si fuese, pues, no sé, oro. Por favor, es importante, en realidad, tratar muy bien al turista, no abusarnos de los precios, señores, porque a veces cometemos ese terrible horror, no hagamos que los turistas vengan y se vayan decepcionados de nuestra región. Y, pues, entonces, vamos a invitar a todos para que podamos participar de este bonito festival, el bonito festival de Caballo de Paso, como también del Pan de Anís, en Concepción. Y, aparte, no solamente eso, tenemos diversos lugares turísticos, como, por ejemplo, nuestra Virgen Dios, que tenemos que ir y tomar las fotos, y, de verdad, diversos lugares turísticos en los cuales vamos a poder disfrutar en Concepción. Claro, correcto, hablando de nuestra Virgen Inmaculada, Concepción, pues, ¿no?, quien día a día vela por nosotros, nos cuide, nos proteja con su manto sagrado, ¿no? Quiero, pues, Jenny, hacerte entrega de nuestra Virgen y que también pueda estar en este estudio y pueda cuidar, pueda cuidar, bendecir y proteger con su manto sagrado. ¿Me permites, por favor? Vamos a darle fuertes aplausos, por favor, el día de hoy, la Cámara de Comercio de Concepción y del Valle del Mantaro. Miren, nos hace presente esta hermosa Virgen que la tenemos en vivo, señores. Yo te ayudo, mi corazón. Ay, wow, qué maravillosa. Dios, nos va a llenar de bendiciones. Miren, corazón, qué divino. Y estamos seguros que esta muestra también vamos a poder encontrarla en este gran festival donde muchos artesanos maravillosos que tenemos de toda nuestra región también estarán presentes con estos hermosos trabajos. De verdad, agradecer a nombre de todas la productora, éxitos en esta gestión maravillosa. Esperemos realmente el apoyo y el trabajo de todas, absolutamente todos los entes que puedan ayudar a que no solo Concepción, sino toda nuestra región y todo nuestro país salga adelante luego de este golpe terrible que hemos tenido de la pandemia. Estamos seguros, Jenny, que vamos a salir, vamos a salir, pues, adelante, ¿no? Desde estas ventanas que hace que lleguemos a mucho, ¿no? Y ese carisma que ponen tanto Rafita y tu persona, ¿no? Y que todos nuestros emprendedores, todos nuestros hermanos, se puedan unir y sacar, pues, adelante a nuestra región junín. Somos una raza huanca indomable. Por lo tanto, debemos luchar, debemos guerrear día a día y que nuestros ejes económicos se puedan mover debidamente. De verdad, muchísimas gracias, señores, así que ya lo saben, estamos desde el 10, desde el 10, estamos invitados por hoy y todos los días. Tenemos lindos paisajes maravillosos y lugares que podamos visitar en nuestra ciudad heroica, pero a partir del 10 de este gran festival y iniciando con una gran cabalgata de las Amazonas en caballos de paso, unos realmente ejemplares maravillosos que no se lo pueden perder. Vayan con toda la familia, vayan a disfrutar porque va a haber comida, va a haber de todo en realidad. Y nuevamente las felicitaciones y fuertes los aplausos a nuestro presidente de la Comunidad de Comunidad de Conseca, y a la Comunidad de Cámara de Cáceres.